Los invitamos a estar con nosotros en nuestro siguiente programa de charlas magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en el que tendremos la participación de un abogado y contador para platicarnos de un interesantísimo problema que se nos presenta en materia fiscal y que es la acreditación de la materialidad de las operaciones del contribuyente. Por favor, no se lo pierdan.